Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni avientes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes, maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria corte, cuando acudió a las páginas del diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fue mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los tres días de haber entregado a la publicidad en letras de molde las altas cualidades con que se creía favorecido por la naturaleza, le tomó a su servicio una cómica del Teatro del Príncipe, llamada Pepita González o La González. Esto pasaba a fines de 1805, pero lo que voy a contar ocurrió dos años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, 16 años, lindando ya con los 17. Después os hablaré de mi ama. Ante todo, debo decir que mi trabajo, si no es caso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionista me imponía los siguientes deberes. Ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre doce y una, bajo los auspicios del maestro Ricciardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la corte. Ir a la calle del desengaño en busca del blanco de perla, del elixir de circasia, de la pomada a la sultana o de los polvos a la morechala. Drogas muy ponderadas que vendía un monsieur Gastin, el cual recibiera el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta. Ir a la calle de la reina, número 21, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba, se volvía a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía para enseñanza de los venideros tiempos. Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida a don Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena, en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos. Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor y falso zar de Moscovia. Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de Sir John o La familia y la india, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte del Lord Lulesving. A fin de que ella comprendiese bien el de Milady Pankov. Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargarla también cuando era preciso. Concurrir a la cazuela del Teatro de la Cruz para silbar despiadadamente el sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía, tanto por lo menos como a las demás del mismo autor. Pasearme por la plazuela de Santa Ana fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la cruz en contra de los del príncipe. Ir en busca de un billete de balcón para la plaza de toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla que le tenía reservado para mi ama cual obsequio de una amistad tan fina como antigua. Acompañarla al teatro, donde me era forzoso tener el cetro y la corona cuando ella entraba, después de la segunda escena del segundo acto, en el farso zar de Moscovia, para salir luego convertida en reina confundiendo a Oslov y a los magnates que la tenían por buñolera de esquina. Ir a avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla.